¡Suscríbete al canal! 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 una transmisión de lucha libre es el 11 de la arena gdl anteriormente llegamos a tener a vivir el aniversario 4 de la arena gdl a todo el público nos acompaña que siempre estar pendiente lo que subimos recuerden que pueden ver el evento completo y también las luchas a través de la membresía del luxe lucha libre es el 11 que podrán disfrutar de contenido totalmente exclusivo que próximamente estará disponible para todos ustedes estén se mueve al pendiente a través de las redes sociales próximamente podrán ver algunas luchas de la membresía del luxe totalmente gratuitas vemos con ese mortal que está tratando de digerir el nuevo black hit y recordarles que muchas cosas más eventos que se acercan más y usted tiene que estar pendiente pues alrededor de jalisco y a sus alrededores y por supuestamente de otros estados que se nos acercan si es muchísimas gracias a los años y atención continuando con las acciones el cámara el camarógrafo temblando un poco de nervios y así estamos viendo como ya le está llevando con ese con ese impacto hasta la lona lo está poniendo de pie una vez más para poder continuar con las acciones el público bastante callado sobre esta noche y apenas estamos arrancando con esta lucha exhibición ahora si se está preparando black kit en el esquinero midiendo analizando el terreno llegando con esa plancha el conteo 12 solamente 2 solamente fueron dos solamente fueron dos indicaciones por parte de uno referí sobre esta lucha y creo que está muy cansado jugando al chulo de vuelta mientras tanto vamos a ver qué va a suceder pues en la salida pues en esta segunda caída mientras tanto vemos cómo está presionando para que no se termine directamente es esta lucha que lleva el bala vemos como durísimo está presionando con ese medio cangrejo se rinde no se rinde se rindo no se rinde ese serrino no se rinde pero ya que es lo que está pasando con dinero atención arriba el cuadrilátero y vemos como ya se está combinando estamos viendo como rápidamente esta segunda caída es por parte de black y emparejando la situación emparejando la situación y vemos ahora así como el nuevo black kit está tratando de levantarlo creo que estamos reingresando ya a la siguiente caída y el bala y recordarles que nada más pues tenemos lucha super estelar donde se presenta el perro guisi un luchador que ha estado pues en toda esta palapa ha estado en diferentes lugares de la ciudad de méxico y también el nuevo black shadow segundo que lo veremos por allá en el supremo en torneo supremo por allá también estarán pendiente ahora de rayman que también está pues sin cabellera y vemos como lo trata de llevar y el hombre cae como un gato en cuadrilátero no le hizo ningún daño no le ha hecho ningún daño y brinca precioso oponente mientras tanto black y poniendo ahora sí en lo mejor sobre su lucha y tratando que que no pueda dominar el mismo el mismo ángel oscuro pero qué es lo que está pasando calentándose la situación por parte de la división kids ve como tan solo le está demostrando la agilidad que se carga como ya lo está retando no es más mejor daniel si viene con todo llegando con ese lazo atención porque ángel oscuro al parecer ya quiere culminar con él llevando con ese suplex así está tomando tomando velocidad por parte ángel oscuro llegando que todas sus patadas sacando el cuadrilátero al parecer ángel oscuro está amenazando con volar y ven nomás como está saliendo entre segunda y tercera impresionante el vuelo que acaba de lanzarle por encima de su oponente y vemos ahora sí como el público sigue engradeciendo lo que está pasando en esta lucha y recordarle que la próxima semana tendremos macabre en contra de amor por el campeonato ligero y real vale ya está remarcado esa lucha y también tendremos por allá sexy sol en contra yamaya por el campeonato de la arena guadalajara de femenil y también tendremos también los campeonatos de tríos que es el mismo tiro y colorado y el gallo en contra de rayman farón de oro y por supuesto otro oponente que se va a enfrentar pues en ese día es correcto pues daniel muchísimas gracias por esa información y el control por parte de iván barnet llegando a llegando a 9 a 10 a 11 12 ya subiéndose al cuadrilátero acaba de finalizar el conteo vamos a ver qué es lo que va a suceder sobre esta lucha vemos como ya rápidamente sobre esta lucha exhibición por parte de la división kids llegando con sus patadas muy buena respuesta por parte de ángel oscuro llegando con ese pisotón llegando y con ese jarabe tapatío apunta y dispara con esas tijeras con esas patadas perdón y ahora sí que es lo que podemos esperar por parte de ángel oscuro mandó la oportunidad de su vida cargándola al estilo de bomberos llegando y al epicentro al cuadrilátero muy cerca de las cuerdas y al parecer ángel oscuro sí señor lo quiere culminar ya con esa mortal hacia adelante y atención porque ve inicia el conteo 1 2 y solamente dos mejores solamente fueron dos segundos mientras tanto vemos como posible marney este refi está poniendo a las mejores indicaciones mientras vamos a ver cómo sigue golpeando con esa patada blanca el mío black y está tratando llevar con ese suplex alemán a ser o no agarra lo garra en el tendedero pero agarro muy bien así lo digo yo y no es el bus pero mientras tanto vemos como pues el nuevo black y ahora si el hombre salta por encima de todo se mueve el oscuro atención cosa de él porque ahora si black kid inicia el conteo cuéntale por favor 1 2 y nada porque hay cuerda señores hay cuerda señores y parece que ahora si determinadamente tendremos también lucha revancha la próxima semana ave de fuego y sureño en contra de doctor cloud y golden fly es la lucha que ya se está marcando para la próxima semana aquí en la arena guadalajara y rel bala tendremos también la lucha de femenil donde reina gdl y loca tapatía y baby furia se enfrentarán a lady danger la catina y también y tendremos también sexy sol en contra yamaya en una lucha en el femenil muchas más gracias por la información por los datos y atención porque ya es el oscuro con todo el conteo 1 y 2 y nada solamente 2 que es lo que está pasando con iván barney el conteo que solamente llegó hasta 2 inmediatamente comienza la desesperación se pregunta que tengo que hacer que tengo que hacer y mientras tanto ahora sí pues de la salida y los conflictos que está pasando entre estos oponentes que están tratando de llevarse ahora si severamente la lucha y viene la patada el nuevo black kid hacia el mismo hacia el mismo ángel oscuro y lo sepulta lo ha sepultado ahí al nuevo ángel oscuro y esto se va a acabar de esta manera en el bala 1 2 solamente 2 solamente 2 compañero el público gritando medio metro medio metro hoy hay que falta de respeto ahora si ángel oscuro los dos se ve se ven cara a cara face to face ojo tras ojo y llegando con esos lazos impactando a justo justo al mismo tiempo el conteo es para los dos tienen que responder o si no esto sería un empate esto puede ser en parte por por parte de ellos y parece que le está dando el conteo que se tiene que levantar el rival aparece que pues los hombres no se levantan parece que están muy cansados y parece que esta lucha cuando se está definiendo en que va a terminar el bala parece que estamos esperando que va a suceder por parte de ellos y se están poniendo de pie continuando con esta lucha exhibición rápidamente llegando con cadena en destroyer al parecer culminando con esto 1 2 3 el conteo llegó hasta 3 compañeros y lo estamos viendo vamos y caballeros a todo el público nos está acompañando a través de lucha libres el 11 en esta lucha de exhibición black kids se está llevando la victoria de esta noche así lo estamos viendo poseemos algunos comerciales hola qué tal amigos les habla su amiga reina oscura y el motivo de este vídeo es súper sencillo es para invitar a toda mi raza de guadalajara a que si tienen la oportunidad de venir al asadero afuera de la arena que déle no dejen pasar esa oportunidad ya saben está riquísimo acá a prueba de que cenamos en el mejor lugar me agarraron me encontré al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo tonina jackson pidan la la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfruta la habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí vengan hacia el asadero hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invitan el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho hula la hay que transita la bandita les hablas amigos en silver sólo para invitarlos a que coman al mejor restaurar el asadero a un costado del arena gdl y piense esta gringa la puede pedir como golden silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un nervioso gourmet sólo para ti porque los luchadores comen ahí qué tal amigos habla rayman el hijo del rayo de jalisco sólo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios torina jackson hay de todo y lo principal es la rayman hamburguesa rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la gdl y que transa banda les habla su amigo el referé que siempre hay que hablar su amigo al hipócrita y qué más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir al hipócrita doble salchicha a nombre irá así nomás es mentira porque yo no estoy así pero sabe qué déjense venir el asadero lo mejor que puede haber después de la lucha déjense a cenar su amigo el hipócrita necesitará lo mejor del mundo mundial y sabe qué se acabó hola qué tal ya puede ser miembro de lucha libre es el evangelio es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale y elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero ver mi jos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de telecontext de la membresía del canal de telecom